Jesús Villanueva Date cuenta que no eres el mismo de ayer Estoy hablándote y no escuchas nada Y me duele ver tu condición actual Tú no lo quieres ver, pero estás muy mal Perdón, hubo poco dinero con el que engañé Dos o tres tragos no sacan a nadie de su balance Una que otra mentirilla para quedar bien con el jefe no ofende a nadie Cuando yo critico a alguien, lo hago porque esa persona se lo merece Que yo esté con una y con otra, me hace sentir muy bien En estado de coma has caído Date cuenta ya no eres el mismo El que oraba ferviente y postrado Y que allá lo tenía turbado Cuando tú desatabas palabras Las tinieblas tenían que humillarse Ya no eres el mismo de antes Y eso es porque has caído En estado de coma Y que de aquello que reza Hazlo si así lo sientes Espera, espera ¿Estado de coma? ¿De qué oras? ¿Palabras desatadas? ¿Tinieblas? ¿Que no soy el mismo de antes? No No Y me duele ver Tu condición actual Tú no lo quieres ver Pero estás muy mal Pero a lo lejos escucha una voz que pareciera Que hablara conmigo Es como si de repente tocara lo más profundo de mi corazón Escargando cosas de un tiempo vivido Pero nada que ver Eso no es conmigo Mis oídos no están para reproches En estado de coma has caído Date cuenta ya no eres el mismo El que oraba ferviente y postrado Y que allá lo tenía turbado Cuando tú desatabas palabras Las tinieblas tenían que humillarse Ya no eres el mismo de antes Y eso es porque has caído En estado de coma O tal vez O tal vez se ha obstruido El camino de alguien Que quiera hablar conmigo En estado de coma has caído En estado de coma has caído Sí, 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 señor, eres tú Y siento tu espíritu y tu carne Oh, gracias Gracias Porque ahora Porque ahora tú me sacas Del estado del coma Gracias Pero decente ¡Villanueva!